Las neumonías, neumonía es una inflamación de los pulmones, generalmente de carácter infeccioso, que puede ser letal, el enorme conjunto desde siempre, por lo menos este segmento de años, son las no especificadas, no se encuentra la causa, porque no se hizo la prueba de laboratorio, porque la persona murió, porque se hizo la prueba, pero el resultado fue fallido, por muchas razones, la enorme mayoría, este es de todos, todo lo que está registrado en neumonías en el Sistema Nacional de Información y Salud desde estos años. Y hay dos causas específicas, una es influenza, noten ustedes por razones obvias que ahorita voy a enfatizar, que a partir de 2009, cuando fue la pandemia de influenza, 2009-10, empezó a cobrar notoriedad la influenza como una causa específica que se diagnostica. Y antes no se diagnosticaba prácticamente. Y esas que dicen neumonía especificada es un conjunto heterogéneo que raramente pasa de más de 150, 170 casos de neumonías causadas por distintos agentes infecciosos, bacterias, hongos y otros, raramente virales. Quería que conocieran el número, quería que conocieran que la gran mayoría siempre quedan no especificadas. Y aquí hago un pequeño paréntesis por aquella inquietud que había de la neumonía atípica, esto ya lo he comentado antes. Neumonía atípica es un diagnóstico clínico, no es una categoría diagnóstica de la estadística o de la vigilancia epidemiológica. Atípico no quiere decir que sea rara, es considerablemente frecuente, 15, 20 por ciento de las neumonías pueden tener una presentación clínica atípica. Y lo único que quiere decir atípico, y este término se inventó o se estableció cuando no existían métodos modernos de diagnóstico, en particular la tomografía, que permite una imagen muy precisa de los pulmones, cuando sólo se usaba la radiografía, se identificó la neumonía atípica cuando existía un importante deterioro de la función respiratoria que no correspondía con las imágenes radiológicas y había una disociación. La placa, la radiografía del tórax, se veía relativamente normal cuando la persona tenía una grave alteración del funcionamiento respiratorio.